¿Cómo están haciendo ustedes para pasar de la inanacción a la acción? Bueno, entre otras cosas, nombrando a una ministra de deportes joven vinculada con el deporte de alta competencia, Carolina Mauri, nadadora. En un segundo lugar, trayendo al debate político y público, otra vez, el tema del deporte que tiene que ser, por ejemplo, enseñado por profesores de educación física en las escuelas. Estamos recuperando muchas plazas de profesores de educación física que se habían cerrado en el pasado y estamos también, como decía, planificando y coordinando mejor las instituciones, entendiendo al deporte no solamente como la parte competitiva o recreativa, sino también como una parte muy importante de la política de salud pública y de integración nacional. Ya mencionaba, que era la última pregunta, que Limón va a ser las primeras acciones que ustedes van a reflejar ya en la estructura en el campo del deporte. Sí, estamos muy contentos porque dentro de menos de 10 días se inaugurará en Limón el paseo marítimo en Cieneguita. Con un bono comunal se realizó una infraestructura que incluye canchas deportivas de diferente tipo, infraestructura también para la recreación comunal y lugares para el desarrollo de actividades culturales y científicas. Estamos muy contentos con esta obra que por más de 2 mil millones de colones le dará a la comunidad de Cieneguita y también a la ciudad de Limón un espacio nuevo que no tenían antes para el disfrute del deporte y la recreación.